Ministerio del Interior Bueno, primero que nada, muy buenos días con todos los asistentes acá a este evento. Como usted bien lo dijo, es el vigésimo séptimo curso de adiestramiento básico de canes, dirigido a la ciudadanía. La acogida es espectacular, cada año tenemos, la gente empieza a preguntar cuándo empiezan, cuándo inician. Y como usted puede ver, el día de hoy tenemos un aproximado de 120 canes. Ha sido realmente una demanda increíble y queremos decirle a la gente que se quedó fuera del curso ya por el tema de cupos, queremos decirle que en este año va a haber dos cursos más aquí en la ciudad de Quito. ¿Este es el primero del año? Este es el primero del año, vigésimo séptimo desde el año 2009. El primero del año aquí en la ciudad de Quito. Tomando en cuenta desde el 2009 y la gran acogida de la comunidad, aproximadamente a la fecha, en números cerrados, podríamos decir que ya tenemos unos 3.000 canes solamente en la ciudad de Quito. Tomando en cuenta que desde el año 2014 se empezaron a hacer cursos a nivel nacional, saliendo de la ciudad de Quito, podríamos decir que alrededor de 5.000 canes a nivel nacional que pertenecen a sus propietarios, propietarios, mascota, han sido adiestrados en conocimientos básicos. Tenemos ya muchos años trabajando con los perritos, con el curso sobre todo a la ciudadanía. Un gusto inmenso poder compartir con la ciudadanía el manejo y cuidado responsable de las mascotas. Estamos con estos cursos enseñando sobre todo a la gente a que respete a las mascotas, la cultura canina cuando saque a los parques, que llevan con las seguridades de vidas, que siempre tienen que tener a mano una fundita para recoger sus necesidades. Y en sí es un curso que nos permite socializar más con la ciudadanía. 21 años, 21 años trabajando, sí, de entrenamiento con perros, con la ciudadanía ya unos 7 años, pero con perros, sí, 21 años día a día. Ministerio del Interior Número 1 Música Música Gracias.